5 goles de Rodrigo Mora en River Plate Moran, 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 Moran Mora la pico Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Cantalo, 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 Cantalo Por el amor de Dios Qué golazo hizo Moran Goal Goal De River, de River De Moran, de Moran A los 33 minutos, Uruguayo, Uruguayo Gritan aquí, señoras y señores River 4, Independiente 1 El gol lo hizo Mora No sé qué calificativo poner, ¿no? Porque empieza en una acción Era Mora, tocó la pelota para la izquierda Pitti Martínez, ahora sí para el área Deja algo para Sánchez, arremate, golazo Gol, Mora Gol Golazo de River Tremendo derechazo de Uruguayo Tremendo golazo de Mora Descuenta River ahora Gana Huracán 2 a 1, gol de Mora Poncio Mora Gol 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 De River Mora Rodrigo Mora Estaba ensayada Ya nos va a decir Diego Si sí o no La metió Con una media vuelta Tipo chilena Espectacular Lejos de la mano izquierda De Baca Y River Grita el gol A los 18 y medio De la parte inicial En La Paz Con una gran pelota Que puso Poncio Y una definición exquisita Extraordinaria de Mora Gana River 1 a 0 Tocó para Mora Anda, anda Y se va Mora Se va Ahí está Mora La pico Gol Gol De River Lo hizo Mora Señoras y señores 27 minutos Extraordinario El uruguayo Pinchando esa pelota Magnífico Mora lo hizo River 2 Guaranicero Que no se vaya Mora Que no se vaya Mora Dice los hinchas De River Mora Magnífico